¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta los campos me preguntan cuándo vuelve Y yo no sé qué contestar, yo no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué te dejaré Y yo no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Lo más seguro es que ya no regrese Lo más seguro es que ya no regrese ¿Cuál es que reto? Lo más seguro es que ya no regrese Tengo en la piel Soy mi miero y mi mamá Tus cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lobo de un buen caballo Y las angas de una dama El lobo de un buen caballo A ver la pirranciera Aunque me siento en el caño Me pierdo en una escalera A un papo nunca le fallo Y a una dama Lo que quiere saber Cuando me muera quisiera Que con mi cuero porra Que el curso se dio a la altura Y que lanzará una dama Así ya después de muerto El lobo de un buen caballo Y las angas de una dama El lobo de un buen caballo A poder, a vida entera Aunque me siento en gallo Me pierdo en una cadera Aunque me siento en gallo Que nada más no te quiero Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borraran El norte de una moscura Y que no usará una dama Así que el esfuerzo muerto Que el cielo de alma reclama Estar entre mi solsticio Todos somos de un buen caballo Y la selva de una dama Y la selva de una moscura Y la selva de una moscura Lo primero que me da Lo más alto es a la puerta Aquel hermoso par de piernas Cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra Lanzaba miradas tierras Metiendo con sus ojos Y la selva de una moscura Una mujer hermosa se vería A cada copa Le dije y le dije Hola, puedo enviarme una copa Ella dijo al cantinero Un champaña, por favor Y le dije a los tequilas Pero que sea de viejo Ella llevaba a medias negras Como bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro, ¿por qué no? Tu cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones La boca me besó Y no basta yo En aquel hotel de paso Las medias negras negras Y empolaron mis ansias Y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Y mostramos los años Por las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve No cualquier cara se marchó No hayé las medias negras Que me dejó Me buscaba en aquel barrio, pero ella nunca murió Sin todas las medias regras, pero mi alma se llevó Sin todas las medias regras, pero mi alma se llevó Sin todas las medias regras, pero mi alma se llevó Sin todas las medias regras, pero mi alma se llevó Sin todas las medias regras, pero mi alma se llevó Sin todas las medias regras, pero mi alma se llevó Sin todas las medias regras, pero mi alma se llevó Sin todas las medias regras, pero mi alma se llevó Sin todas las medias regras, pero mi alma se llevó Cuando te quites el juego Dame un abrazo papá Dame un abrazo papá Dame un abrazo de mi vida Tú has sido mi profesor También madre querida Tú fuiste un gran señor Y eso nunca se me olvidará Me tiende sobrevivir Esta ya no salgo vivo En la vida de tu mano También me encuentro de ti Para que el mismo general Quiero que vayas conmigo Habida unruf y otra Dime un apástico Te merece Mi nombre es loco Y eso es loco Que tiene mucho De que cuerpo Una bolsa llena de tiros Una bolsa llena de tiros Siempre suma de ser valiente Pero hoy en día hay mucho amarrito De ganarse unos cuantos pesos De trabajo en uno vestido Me dijeron, no a la represión No me sobra gracias a Dios De los retenes de federales No me dicen, pase el señor No me pregúndame dónde vengo Ni cuanto menos pa' dónde voy Tengo enemigos, ¿qué voy a hacer? Mejor de los traicioneros, si peleo no es para perder A mí jamás se me arroba el cuero, cuando me ofrecen de responder A mí jamás se me arroba el cuero, cuando me ofrecen de responder Tengo amistades que valen, que soy un hombre que me voy a leer Los amores que he disfrutado, yo lo he vivido por querer En el interior no hay en el mundo, más lindo que una mujer Por ahí que soy asesino, a varios traidores El que se nace a mí me la paga, y al mismo tiempo le haya más flores Por los pactos que son por el río, ya me coyeron varias pasiones A mí jamás se me arroba el cuero, cuando me ofrecen de responder A mí jamás se me arroba el cuero, cuando me ofrecen de responder A mí jamás se me arroba el cuero, como me ofrecen de comer Día de celebrar en una sierra La orilla amaba a su novio Porque ella no la guía Y con un traigo a pasar La orilla amaba a su novio Porque ella no la guía ¡Gracias! La Maestra de la Escuela 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 El amor con una y una sociedad Hacer feliz a la gente Por una mentira Y hacer el amo del mundo Y hacer el rey Pero la muerte no es para mí Porque componer el alma El amor es de ti Y tener que aguantar Y respetar tu orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Mieras que peor se siente 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 Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy otro rico Y me he visto de querer Pensar, regresar conmigo Y volver Que ni lo piense Ayer la vi por la calle Al tomo todo Demorqueada Y a sus ojos morados Tenía su boca y tensada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho Mi marra Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Eso es lo que puede pasar Eso es lo que puede pasar Claro que voy a ayudarte Claro que voy a ayudarte Porque no soy un reparo Después que jures mi herida Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Y a sus ojos morados Tenía su boca y tensada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho Mi marra Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonado Ya mi amor Fuerte el aplauso Allá me pasé los años Allá encontré a mi primer Amor Amor Y fueron los de este engaño Los que mataron Los que mataron Al inicio Amor 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 Corazón que te va Para nunca volver Vuelve, no me digas adiós Vuelve a alegrar el corazón al ranchito que fue Vuelve de mi vida ilusión Vuelve, no me digas adiós Malaya hubo jóvenes que me embrujaron con su mirada Que nunca los hubiera visto no fueran causas de mi pecado Corazón que te da para nunca volver Te despidas de mi si no quieres saber De la ausencia y dolor A ver si podemos bajar poquito el pozole ¡Ánimo, eso! ¡Ah! 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 ¡Eso, qué bonita! No ves de madrugas, la avenida del barrio Ya no naca, te escuchas algo raro Yo sé que no estoy cuidando, no estoy acercando por la red, que así que miran y no ¡Vuelve, no te escuchas algo raro! ¡Como! ¡Súpera con los viejas! Con la cabeza para abajo, con el filero, todo bien grabado y las comandres siguen rezando Quieren le preguntar, yo te le contestaba sí Quieren le preguntar, yo te le contestaba sí Y no salva bendita sin fumar, no te tome, le queremos engaliento contra mujeres Estamos en la cotidio nave, arrepentido de camisques, que trabaja, no consiga plata Y que la traiga para la casa y siga y siga, pero hay amigas, regapores y no le digan amén Bien, como todo buen mexicano, ese pichigrito chingado Una vez de madrugada, venía del barrio y en una casa, supe algo raro Enseguida cumplida, entonces fue acercando por la rendita, seguía mirando Eran un par de comandres que había aprendido, las cuatro velas y los retratos de las velas Eran un par de comandres que había aprendido, las comandres siguen rezando Ahora hay que grabar un poquito, pa' ponerlo en el face Ah, todos que las manos de arriba Sigue Y una le preguntaba ¿Dónde le contestaba, sí? Y una le preguntaba ¿Dónde le contestaba, sí? Animas a esta velita circular, le queremos engaliento contra mujeres Está muy lejos y de una vez, arrepentido de camisques, que trabaja, no consiga plata Y que la traiga para la casa, siga y siga, pero hay amigas, regapores y no le digan amén A ver cómo dice, amigo Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo Me dijo Que la dejara Que quería Renter su vida Fue como una Apuñalada Por eso Ando en la bebida Con qué consecuencias a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Y voy y me brillo Temprano a lo maño Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo y si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo Contarme mentira Música Apenas Por eso Con mi alma Siento Cerquita La suerte Música Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo y si digo Que ya no la quiero Solo no puedo Contarme mentira Música Así Riva Cumbia Cumbia Trae Hasta nuestras mujeres A mover el bote Levanten Listo ¿Listos para bailar o qué? Eso dice Más o menos Una esposa Esta viene La cumpleañera A cantar A bailar ¡Ay! ¡Ay! Me pasaba a rogando Y a María Que formara Parte de mi vida Pero ella Decía de noel Roga Roga Y roga Y me volvía lastima Y injustima Alastima Y mi corazón Que la quería Me animé a robarle un beso a la maría pensando lo que se no quería Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mi que le quería Me haría lo que no quería, que andabas haciendo como una perocha Sabía que era mío, ya tu corazón, tu corazón, tu corazón Y que algún día tú me lo darías Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, mi corazón, mi corazón Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la maría pensando lo que se no quería Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mi que le quería María lo que no quería Me animé a robarle un beso a la maría pensando lo que se no quería Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mi que le quería María lo que no quería Que andabas haciendo como una pero ya Sabía que era mío, ya tu corazón, tu corazón, tu corazón Y que algún día Tú me lo harías Seguimos Seguimos con más cumbia para que sigan bailando Empezamos Con el ranchero El ranchero, chicos Pero ese grito de las mil caras Eso ¿Se están divirtiendo? Eso Es un ranchero Que la moda Que le gusta Al buen vestir Se corrojo Lentes negros No cuernías Casi Se corrojo Te hizo el pelo Me dio el pantalón Frisa verde De cuadritos Y semilla De cowboy Y lo más bonito que tiene en el chão Y lo más bonito que tiene en el chão Los timpáticos más raros, ya son de cara ¡Ah, qué chido es! 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 ¡Ah, qué chido es!